¡Ey! ¿Qué pasa, Calamares? Aquí Yo con Raccoon en el nuevo capítulo de ARK. Esta vez vamos a centrarnos en capturar un parasaurio. ¿Qué es un parasaurio? Pues es el dinosaurio este que tiene la cresta en plan como si fuera Elvis, o sea, el del tupé. Que, por cierto, en los capítulos anteriores no os presenté oficialmente a un amiguito. O sea, es un punto negativo por mi parte, así que os lo voy a enseñar ahora mismo. Vale, os voy a enseñar a mis dos amigos. What the fuck, qué susto. Eh, Popeye, hola Popeye, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Sí? Me alegro. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Corón? ¿Cómo estás? Ah, vas a subir de nivel. Vale, bien, Corón nos ha subido ya de nivel, o sea, le estoy poniendo fuertecito al hombre. Joder, el puto pollo este. Me asusta cada vez que hace el mongolo. Vale, pues vamos a ir a farmear Narco Berries y a buscar parasaurio. ¡Mírale qué mono! ¡Mírale qué mono! Es que es una monada. Así que parece un perrito. ¡Ay, qué chiquitín! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí que hay un carnosaurio! ¡Vámonos que está el carnosaurio! ¡Vamos, Corón! ¡Tío! ¡Que es un carnosaurio! O sea, a ese carnosaurio me lo tengo que cargar y que se vaya de mi zona. Ya sabéis que a mí no me gustan los vecinos indeseados. ¡Madre que lo parió! Yo necesito parasaurio para recorrer largas distancias y explorar la isla para ver dónde voy a hacer mi futura casa. Es un de los más rápidos que puedo conseguir herbívoros sin tirarme demasiado tiempo porque el Triceratops para investigar y tal tarda muchísimo. Es muy lento. Vale, yo se lo voy a coger dinosaurios que sean bonitos. O sea, menos en el caso del raptor que en ese tengo que coger el que me venga. O sea, no puedo estar eligiendo ahí... Pues quiero este que es más bonito porque es rojo. No, no puedo. ¡Oh! Vale, me asustan, tío, los pajarracos esos. Estoy deshidratado. Come, tío. Bebe. Come vallas. O sea, esto también no es zona de parasaurios, así que por aquí debería de haber... Vamos, aquí no, un poco más para adelante. Pero bueno, me da igual. Es esta zona, la zona de la laguna. No quería cogerlo aquí, pero al final... Por querer evitar al carnosaurio, me va a tocar matar raptores y... Y cocodrilos gigantes de estos. Lo estoy viendo. ¿Vienes, gorón? Sí, mírale, mírale, mírale. Tío, qué pasote. Me encanta. Es que es genial. Vamos a ver primero la zona, antes de seguir para adelante. Vale, ya hay parasaurios. Pero ahí es que antes también he visto un carnosaurio, tío. Mira, ahí hay uno. A ver si puedo coger ese. Ahí hay un Triceratops. ¿De qué nivel eres, amigo? Nivel 14, venga ya. No sé. Tengo nueve flechas solo. Bueno, diez. Se va. Me cago en todo, tío. Hostias, Pedrín. Vale, ya vale. Ha caído, ha caído. Va a haber agua. Inconsciente. Vamos a meterle el Narcoberry. Sí, pues necesita que venga Gorón. Sin Gorón. Se habrá quedado por allí haciendo el panoli. Y ahora me ha dejado tirado. Espero que no se me despierte el parasaurio mientras estoy buscando a Gorón. Si la última vez estaba por aquí. Vale, ahora mismo me interesa más Gorón que el parasaurio. ¡Gorón! What the fuck, tío. Estúpido Gorón. ¡Oh, no! Joder, empezamos bien, tío. Gorón. Ven. ¡Ah! Ha caído, ha caído, ha caído. No, no ha caído. Y me he quedado sin flechas. Gorón, por favor. Creo que lo he perdido. Voy a drogar a este. A ver si mientras viene Gorón... Tal vez haya caído. Vale, sí, ha caído, ha caído, ha caído, ha caído. Vamos a ver el inventario que tiene. Nada. O va a morir. O sea... Yo lo siento mucho, pero... ¡Uf! Vamos a seguir drogándole. Queremos que pase hambre, ¿vale? Voy a intentar una táctica nueva. A ver si... Si haciendo que pasen hambre... El tiempo de doma es menor. ¿Y este por qué huye? ¿Tienes miedo o qué? Cagón. ¡Ah! 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 ¡Puto! ¡Puto! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Gorón! Bien, 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 bien. Muy buena, Gorón. Muy buena. Eres el puto amo. The fucking amo. Vale, pues le voy a meter... Estas, que son poquitas. Para saber cuál le gusta. Vale, le gustan las mejor berries también. Pues... Te voy a llenar de mejor berries. A ver, espera. Cinco. Cuatro. Tres. Sí, le gustan las mejor... Las mejor berries le gustan mucho. Hostias, hostias, hostias. Mira cómo está subiendo. ¡Wow, wow, wow! Es buena idea eso de... De hacer que pasen hambre. Vale, ya estoy a punto de coger al parasaurio. Ya se va a levantar en... Bien, ahí mismo. ¡Oh, yeah! Ya tengo algo para explorar. Vale, no me falta cogerle la silla. Y soy feliz. Y le voy a llamar... Por el tupé que tiene, le voy a llamar Elvis. Ya está. Pues hala, seguidme los dos. Que me sigáis los dos. Vale, ¿me seguís los dos? A ver, Elvis, dame... Las vallas. Esas te las puedes quedar para que comas. Junto con estas. Y nos vamos para casa. Vale, pues el objetivo de este capítulo va a ser... Ya que tengo el parasaurio. Que era el primer objetivo que quería. El segundo objetivo y el último va a ser conseguir su silla. Vale, a no ser que tenga los suficientes materiales en la cabaña. Porque si no, va a ser llegar a la cabaña y va a acabar el capítulo. Así que no. Si veo que tengo todo en la cabaña... El siguiente objetivo va a ser buscar localización. Donde voy a construir la casa montado en Elvis. Y voy a construirla. Ya la voy a dejar construida. Y ya a partir de ahí, ya voy a empezar ya en plan... Seriamente con lo del raptor. Vale, ahora que está amaneciendo ya, voy a aprovechar... Ahora que tengo luz, para que veáis como se pone la silla de montado. O sea, es arrastrarlo aquí. Y plan, ya puedo montar a Elvis. Pues bueno, ahora que tengo a este... Creo que lo que voy a hacer va a ser buscar una zona donde poder... Donde poder hacerme la casa nueva. O sea, antes de llevarme todo, obviamente. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a dejar todo lo que es así de valor. Porque no me gustaría perder nada. Vamos, el... Haga donde me haga la base va a estar más o menos a la misma distancia... De mi casa principal. ¿Qué es esta? De mi casa provisional a la laguna. O sea, tampoco voy a tardar mucho en ir y volver. Vale, mi futura casa va a estar cerca de un río. Pero tampoco lo suficientemente cerca para que me salga un sarco. O sea, estoy loco pero no tanto. Hay más agua. Pues sí, la voy a hacer aquí. Voy a hacer aquí la casa. En esta zona de aquí. Tendré que cazar todo esto y matar todo esto. Pero bueno, lo siento mucho. Se han puesto en mi zona de construcción. Es lo que hay, amigo. Por cierto, he visto que hay huevos de dinosaurio. Estaría curioso que se pudiera criar dinosaurios. O sea, más que nada porque seguramente si se puede criar, coges el huevo y... Se oye algo grande. Vale, el Cio Mias este de mierda. Vale, pues a ver si puedo hacer una cama ya. No. Vale, Elvis, pues vamos a volver a casa. Acuérdate de dónde está esto. Y vamos a comenzar a construir la casa. Que yo creo que en cuanto tenga ya mi casa, ya esté asentado, ya tenga de todo. O sea, esté bien cómodo. Voy a proceder a coger el raptor. Así que no os perdáis los siguientes capítulos porque sinceramente yo creo que va a tener buena pinta. Va a estar cool, re cool. Y vamos a poder tener un raptor. O sea, cada vez estoy más convencido de que voy a conseguirlo. Vale, pues ya he cargado a los dos dinosaurios. Así que vamos a ir al lío. Goron está hasta arriba de cosas. Elvis, tres cuartos de lo mismo. O sea, que como nos maten, vamos a flipar. Vamos a flipar bastante bien. O sea, vaya ejército de dinosaurios tengo. O sea, yo creo que si me consigo otro Triceratops más, ya me construyo casas con el objeto. O sea, solo. Salen solas. Casas solas por todos lados. Por toda la isla. No estaría mal. Pero nada, deja de soñar, yo cool. Esperemos que no esté otra vez el Sarcosaurio ahí. Si no, esta vez vamos a tener serios problemas. Creo que está el Sarco allí. Hijo de puta. Hijo de puta. Que asco me da. Venga, va, me la juego. Me ha visto, ya me ha visto. Vale, vale, no me ve. No me ha visto. No me ha visto, no me ha visto. Bien, 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 bien. O tal vez sí. No. Sí, sí me ha visto, sí me ha visto. No me cago en todo. Hostia, Espedrin. Vosotros no os paráis. Nos va a pillar, nos va a pillar. Nos va a pillar, tío. Nos va a pillar el Sarco. Se va a quedar atascado el Triceratops. La vamos a cagar. Vale, bien. Si no, se está haciendo de noche. No voy a ver la casa. No la voy a encontrar, tío. Eso es lo que me fastidia. El Sarco sigue, tío. No se cansa. Bueno, se ha bugueado. Bien, bien, bien. Una poquina de suerte. Vale, la entrada creo que la voy a poner aquí. Ahí. No sé. Porque como la entrada va a estar en el segundo piso. Vale, los techos van a estar, pues obviamente, en el techo. O sea. Pero va a tener su intríngulis esto. No va a ser solo poner el techo y ya está. O sea. Este de aquí va a tener trampilla. Vale, esa trampilla va a estar ahí. Y por aquí voy a poder subir y bajar. Y ahí arriba voy a hacer una torre. Y arriba de la torre voy a hacer otro piso. Vale, pues ahora mismo os voy a enseñar lo que es la casa. O sea, la entrada principal os voy a enseñar cómo va a ser. O sea, tengo pensado hacer algo bastante gordo, bastante grande. Pero ya voy a seguir en otros capítulos. Así que seguramente lo grabe y lo haga en plan como informativo. Como los dos primeros. Bueno, el segundo y tercer capítulo. ¿Vale? La entrada va a ser esta. ¿Vale? Va a estar todo amurallado. Va a ser toda una muralla entera. Y esta va a ser la puerta. O sea, se abre para afuera. Luego la cierras. O sea, ojito, cuidado. ¿Vale? La muralla va a estar toda alrededor. Va a ser de dos pisos. Para que si viene algún bicho grande no me lo coma. Y va a rodear lo que es la estructura principal de la casa. Luego aquí está la puerta, la entrada. Aquí en el piso de abajo. Mira, otra vez se ha hecho de día. ¿Ves? El admin se pone ahí a tocar los huevecillos. ¿Vale? Aquí va a estar lo que es todas las cajas de suministros. Los hornos, mesas, la cama, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, si subimos, vamos para arriba, nos vamos a encontrar ya la parte de arriba. O sea, la parte en plan de torreta de vigilancia. Por si nos viene a atacar a alguien, podemos disparar flechas desde aquí. Y de todas formas, los dinosaurios que habíamos cogiendo van a estar ahí detrás de la cerca. Por si consiguen entrar, se van a volver locos, se van a cargar todo. O sea, van a matar a todo lo que entre. Yo creo que tiene buena pinta. La salida está teniendo buena pinta. Me voy a montar aquí un buen chabolo. O sea, va a estar bastante curioso. Lo que no sé si en un futuro haré otro piso más hacia arriba. O haré una especie de torre un poco más para allá. Y las conectaré las dos con una especie de pasarela. Eso no tengo ni idea. Pero bueno, idmelo dejando en los comentarios. A ver qué queréis que es lo que haga. Yo qué sé, si queréis que haga una pasarela. En plan de, yo qué sé. Construir aquí una especie de atalaya. Una torre. Para vigilar lo que es toda esta zona de aquí. Y conectarlo con una pasarela desde allí. Desde ahí arriba. O sea, no sé. Yo creo que puedo estar curioso. Eso sí, la muralla la quiero terminar cuanto antes. Creo que va a ser lo primero en lo que me va a centrar. Y bueno, pues... Aquí se acaba el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like, comparte, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que, ala. Guapo. Pensaréis en cierto juego cuando hablo de Raccoon. Pero hablo del gran Goku, del mapache de YouTube. Es el tío más gracioso que conozco en esta vida. Sabréis lo que os digo si le hacéis una visita. Si queréis más gameplay, si queréis vídeo reacción. Si queréis nuevos directos y también los videoblogs. Compartid este vídeo y suscribiros al canal. Dale a like. Hasta pronto, pequeño calamar. ¡Suscríbete al canal!